Amazon Games acaba de decidir quitarte 500 de oro diarios. No es tanto así, pero hoy quiero hablar de eso. Es una noticia bastante interesante. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru. Y resulta que en el nuevo PTR actual, acaban de sacar un parche, en el que cambian un poco cómo funciona el oro que recibes diariamente. Y es que Amazon Games explica que tenemos inflación dentro del juego. Sí, hay mucho más oro generándose del que se quema. Y esto es un problema. Es algo que en el histórico sabemos que ellos monitorizan constantemente. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la economía del juego, después de un montón de históricos hablando de gente que llegó a dupear, o gente que dominaba territorios que era un problema para todo el mundo ya que tenían demasiado dinero, pues resulta que empiezan de nuevo a retomar el tema de, hey, vamos a revisar qué es lo que está pasando. Porque en este momento, ellos ya habían explicado hace mucho tiempo, que gestionan y revisan siempre la cantidad de oro que se genera y la cantidad de oro que se quema, y esperan tener un balance puntual allí. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que para mantener un poco este nivel y bajar un poco la situación, o remendarla, pues han cambiado un par de cosas. Para que lo sepas, no sé si lo sabes, pero tú estabas recibiendo dos bolsas de 500 de oro al día. Básicamente por conectar, porque la forma de conseguirlas era a través de cofres, leas de dungeons, de zonas del mundo, o de ruta de élites. Básicamente, si eres nivel 60, haces cualquiera de esas actividades todos los días. Y si no la haces, pues estabas perdiendo 1000 de oro. ¿Qué sucede? Pues resulta que ese oro ya no te lo van a dar de esa forma. Y no solamente no te lo van a dar de esa forma, sino que te lo van a bajar, porque lo han llevado a la mitad. El primer cambio que han decidido compartir es que estas bolsas, en vez de dar 500, van a dar 250 de oro cada una. Van a seguir siendo dos igualmente al día. Pero no solo eso, también las han sacado de todo el drop rate de los cofres, tanto de expediciones, como de zonas de élite, como de lo que sea. Explicando que ya son suficientemente fuertes las recompensas de estas zonas, como para también darte 500 de oro por bolsa. ¿Qué sucede? ¿Dónde quedó entonces este oro? ¿Me lo quitaron por completo? Pues no. Ahora, para conseguirlo, vas a tener que cerrar grietas corruptas. Creo que es un cambio interesante, aunque hay un problema. Esto no deja claro si son grietas corruptas de nivel 60 o si son grietas corruptas en general. Antes ya existía esta mecánica y tú podías ir a las de nivel 25 y conseguir tus 1000 de oro. En este caso, puedes conseguir 500 de oro, cerrando grietas de nivel 25. No lo he probado, pero estoy casi seguro de que va a ser así, porque así era antes. El detalle está en que ese no es el único cambio. El otro cambio que van a añadir para poder quemar oro es aumentar el impuesto de la casa de subastas. En este momento, cuando tú compras algo, tienes un impuesto de un 2.5% extra a lo que sea que estés comprando. Ahora es de 5%. El detalle está en que tú tienes un impuesto cuando pones la orden de venta y también el que compra tiene un impuesto cuando compra. Así que hay una quema de oro constante. Es básicamente un 100% de aumento porque teníamos un 2.5% y pasa un 5%. Y hay una tercera noticia. Esa tercera noticia a nadie le importa. Literalmente. Porque lo que han hecho es reducir en un 50% el drop rate o la cantidad de cuero que recibes cuando desuelles un animal de tier 5. Es decir, el cuero de hierro o el iron height pues baja mucho la cantidad que recibes cuando desuelles algo. Pero literalmente pasa casi lo mismo que lo que debería pasar con este oro. A nadie le importa. ¿Y sabes por qué? Porque hay demasiado cuero de hierro ahí fuera en el mercado y está muy barato siempre. Entonces, siendo un ítem tan complicado de conseguir debería ser más costoso. Lo mismo pasa con el oro. La gente comenzó a hacer una avalancha de comentarios negativos porque hay un problema. El detalle está en que creen que se está atacando el jugador casual. ¿Pero por qué? Porque es cierto que no deberían regalarte mil dólares al día. No tiene sentido. Te están dando 30k al mes. Es una fumada de mil kilómetros a la distancia. Se nota. Se ve. Igualmente 500 tampoco sé si debería existir. Pero bueno, allí está. Perfecto. Es algo y ahora tiene una mecánica detrás que tienes que ir a hacer. La verdad no estoy en contra de eso. El problema son las compañías. Porque claro, la gente no se pone solamente a pensar en lo que perdió sino en lo que gana el otro. Porque este 5% de impuesto también lo que va a hacer no es quemar el oro sino dárselo posiblemente porque hay un porcentaje que sí se quema sino que lo que van a hacer es dárselo directamente a los dueños de territorio. ¿Y esto por qué es un problema? Porque las compañías tienen demasiado beneficio. Y ojo, no te vuelvas loco si eres dueño o parte de una compañía que maneja un territorio. Felicidades, es verdad que debes sentirte recompensado y debería haber una recompensa. Pero posiblemente no debería ser una recompensa que vaya a costa de toda la economía del juego. Estamos hablando de que en promedio todavía después de haber manejado el exceso de oro que se daba cuando manejabas un territorio pues resulta que todavía todos los territorios generan en promedio un millón de monedas de oro. Es una locura la cantidad de dinero que reciben. Y esto es a la semana. Así que hay que tomar en cuenta son 100 jugadores de una sola guild quizás menos están recibiendo 4 millones de monedas de oro simplemente por mantener el territorio. Que ojo se dice fácil simplemente mantener un territorio. Es un trabajazo de hecho tienes que estar allí preparado para guerras y un montón de cosas y todo lo que tú quieras. Pero el número es muy alto. Y es cierto que un territorio tiene también todos los costos de por medio que también todo el que crea que es fácil debería tomar en cuenta que los territorios tienen un costo operativo. Tienes que pagar cosas mantener mesas cuidar invasiones mejorar fuertes que se van rompiendo con las invasiones y un montón de cosas más. Así que cuidado no es tan sencillo. Esto es una de las cosas que ha generado mucha inflación esa cantidad de oro que se recibe. Bien ahora sinceramente creo que sí el oro debería seguir existiendo pero debería haber dos cosas. Lo primero una forma alternativa de dar ese capital tanto los dueños de territorios que son fanáticos del PvP como también una forma de repartirla de forma general porque una facción o que una guild tenga tanto poder adquisitivo también es algo negativo. De hecho en el histórico se sabe que ha habido guilds que cuando ganaban 4 millones de monedas de oro la semana cuando dominaban Guarda el Viento y Everfall pues resulta que había muchos que compraban todo el stock de un ítem como ¿por qué no el Oricalco? y lo ponían de nuevo en venta al doble de precio y así todavía duplicaban más y más y más y más todo lo que se atravesase por el camino y se compraban cualquier ítem ultra bis que apareciera en el mercado y era únicamente para ellos o directamente le daban los mejores ítems a sus crafters para hacer las mejores rods o tiradas de ítems ¿ok? Esto es algo que funciona así debido a que el juego finalmente en su endgame tiene un modo PvP en el cual la gente vive es únicamente de dominar territorios en paralelo también existen aquellos que van a craftear tienen la suerte de craftear algo increíble y esta gente se lo va a comprar e igualmente existen las personas que van a mutadas consigan un ítem bis y esta gente se lo va a comprar o cualquier otro jugador lo va a hacer el detalle está en que no debería haber una pieza o un ítem que cueste 100, 200 o 300k es una fumada del tamaño de una iglesia en la cantidad de costo de monedas de oro que piden por ítem ¿ok? por muy bis que sea así que esto es algo que hay que tomar en cuenta y hay que buscar alternativas para esto ¿qué pasa? el problema de la comunidad realmente se ha enfocado en que sienten que les están quitando un capital un capital que quizás me están quemando tanto los que reciben el oro como los dueños de compañía pero es que creo que realmente deberíamos tener mejores mecánicas para poder recibir este oro como tema aislado porque siento que sí puede ser algo aislado es que en mi guild estábamos hablando hace poco tenemos un equipo no tan grande la verdad y estábamos conversando de que muchos o dos o tres se habían gastado todo el oro ese día yo realmente no había hecho mucho y había conseguido de repente como 5 o 6k y ellos ya tenían 10k de simplemente hacer expediciones eso es una bastada es demasiado que no sepas de dónde estás consiguiendo dinero es demasiado por mucho que vendas dos o tres ítems las cuentas no daban y es que literalmente por cada expedición recibes también 300 de oro 177 por cada boss que eliminas cada uno tiene dos bosses y así se va sumando sin que te des cuenta por lo que no es tan complicado acumular oro dentro de New World esto sin contar que te puedes ir a farmear para multiplicar tus ingresos no sé eso lo digo como en cualquier otro juego entonces es algo que definitivamente deberías de tomar en cuenta ¿bien? pues nada eso es todo yo creo que lo que podría hacer si te interesa es que quizás me lo puedes dejar aquí en los comentarios lo primero que quisiera escuchar de ti sería ¿cómo crees que podríamos resolver este problema? ¿qué crees que se puede ajustar? y si realmente crees que es justo el cambio pero además de eso si de verdad te preocupa tanto el tema del oro y cómo generarlo pues déjame un comentario aquí debajo porque quizás puedo volver a sacar un par de guías ya que lo que funcionaba antes pues sigue funcionando ahora y podría refrescar un par de cosas para que tengas un poco de ayuda si llegaste hasta este punto pues eres parte del team final gracias por formar parte de la comunidad déjame un comentario abajo con el hashtag team final y aparte de eso por favor por amor a dios si me estás bien y no te has suscrito suscríbete que el 65% de las personas que ven los videos están suscritos increíblemente cada día lo ven más personas y el 65% no se cambia a pesar de que tenemos más suscriptores así que ese porcentaje hay que reducirlo drásticamente suscríbete venga hasta luego chau chau